Vamos a conversar de esas elecciones primarias, de los efectos que deja con un candidato que no estuvo en la primaria, que va a noviembre, directo, pero que tendrá algunas conclusiones que sacar. Franco Parisi, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Patricio? Gusto saludarlo. Hasta tiempo. Está sonriente Franco Parisi porque saca conclusiones alegres, me imagino, de lo que pasó en la primaria. Pero antes que eso, señores, no puede ser lo que está ocurriendo, Pato, no puede ser lo que está ocurriendo. Voto electrónico ahora ya y voto universal. Mira, quiero que el gobierno ponga tanto énfasis en que voten la primaria para todas las personas que no van a poder votar en su local de inscripción, porque como se corrieron las elecciones, hay muchos mineros que no van a poder votar, muchos estudiantes que no van a poder votar. Y la fecha vence. El 20 de julio. Mejor que yo. El 20 de julio vence la fecha para poder cambiarse de local de votación. No se está hablando de eso y vamos a tener tantos reclamos. Solucionémoslo. Voto electrónico universal. ¿Cómo es posible que en Chile se hagan transacciones de millones de pesos y no se pueda votar electrónicamente durante dos semanas para que no tengamos que estar presionando un día domingo porque tú no puedes votar? Ahora, Franco, de puro abogado del diablo nomás, en este país hay gente, sobre todo de una edad en adelante, que le tiene terror a hacer una transacción mínima en Internet. ¿Tú crees que esa gente estaría dispuesta a creer en el sistema en que se vota por Internet? Vato, las dos cosas. Voto electrónico para el que quiera votar electrónico porque está trabajando en la mina, porque está estudiando, porque está de viaje. Y que aquellos que quieran votar tradicionalmente en el local, lo más probable que mi padre haga eso, yo lo voy a acompañar para que vote, en este caso vote por mí. Pero el punto es el siguiente, Vato. Se pueden hacer las dos cosas si esto no es blanco o negro. Se puede hacer, y yo invito a que el gobierno haga una campaña para colocar claramente la fecha del 20 de junio para aquellas personas que se van a cambiar de local de votación. Franco, París, y te voy a hacer esta pregunta en tono bien pesado, porque es bastante sorprendente que después de la primaria, desde todos los sectores políticos, mira, te voy a poner dos ejemplos bien extremos. La derecha justifica su baja votación diciendo que de esos 10 millones de electores, muchísimos van a ir a votar por la alianza. Marcel Clot dijo ayer que la mayoría de los que no votaron son jóvenes, por ende van a votar por él. Él cree. ¿Tú también crees que vas a ganar con toda esa cantidad de gente que no votó? Lo que yo creo que es que seducir a la gente para que vaya a votar. Mira, si aquí todos tienen techo, la derecha tiene el techo, la concertación. Un solo dato, en el caso de la señora Lachelet, para la primaria voluntaria entre el presidente Lagos y el señor Saldívar, votaron 1.300.000 personas. Ella tuvo una votación de 3.600.000. Claramente hay una posibilidad muy grande de un votante mucho más complejo, que no es el de blanco y negro, es un votante mucho más inteligente, que está informado y que nosotros estamos apelando a él. Si ellos no se levantan a votar, bueno, nada va a cambiar y los mismos habitudados que siempre van a seguir gobernando. Eso es lo que nosotros queremos. Hay un análisis de gente que cree que ese voto que dejó flotante a Andrés Velasco, que es un voto que sorprendió porque fue la segunda mayoría de su bloque, es un 13% de los votos del bloque, pudieran estar en un buen porcentaje contigo. ¿Por qué? Y lo vamos a justificar aquí. Porque Franco Parisi representaría una alternativa de centro que se quedó medio huérfana después de este escenario en el que sale Velasco, en el que queda Bachelet, y la alternativa derecha es Longueira, bien hacia la derecha. ¿Tú compartes esa tesis y qué tan optimista estás de las elecciones de noviembre? Yo estoy bastante optimista, de hecho, me tocó ver la encuesta que le llegó a un ex candidato, claramente todos saben quién es, donde está marcando ya un 16% hace más de un mes atrás. Y claramente... Perdón, ¿tú estás marcando en esa encuesta 16%? Eso es lo que él me mostró. ¿Dónde estamos hablando? Sí. Ya. Él me mostró esa encuesta y me dijo, mira, no te la puedo pasar, pero esto es, ¿de acuerdo? Cosa que me dejó muy contento porque yo no tengo plata para hacer encuestas. Pero comparto contigo, yo creo que hay mucha gente desolucionada, tanto la concertación como la alianza, que se están viniendo a nuestra opción. De hecho, en la noche no podíamos dormir de tantos mensajitos que llegaban por Twitter y por Facebook. Así que estamos muy contentos con aquella hipótesis. ¿Y en ese sentido, qué te pareció que Andrés Velasco ya haya dicho que él, a lo menos él, porque él no es el dueño del 13% de los votos, pero que él va a votar por Bachelet? Bueno, se equivocó, se equivocó. Yo creo que era el gran ganador en esta primaria, pero se equivocó lamentablemente al final y se lo dijo con mucho respeto porque la gente se molestó. Te puedo mostrar más de 150 tweets que nos decían, mira, ya se vendió el voto, el colmo. Yo creo que cometió el mismo error que cometió Marco Enrique de Ominami, que no solamente te han involucrado en este asunto de las firmas fraudulentas, sino que además tiene que limpiar su imagen de haber dicho que era independiente, que era en contra de la concertación y después terminó prestando el voto a Frey. Eso no se hace. Si yo no paso segunda vuelta, ojalá que pase segunda vuelta y estoy trabajando para aquello, yo no voy a hacer eso, porque no corresponde, porque uno no tiene que manipular esta independencia que al final no era tan independiente. Franco París, en tu condición de experto en economía, quería aprovechar de preguntarte, porque si eres presidente te va a tocar y si no, le va a tocar al ciudadano que gane las elecciones, administrar un país en el que de acuerdo a la portada de hoy, del Mercurio y de la Tercera, vamos a tener menos caja, porque hay proyecciones a la baja para el cobre, para el crecimiento. Y te quiero preguntar derechamente, ¿qué es esto? ¿Hay un asomo de crisis en el horizonte? ¿Esto es política del terror? ¿Qué es? Esto es política del terror. Están equivocados. Ya lo hicieron el año 2011, cuando nos decían que venía la crisis, venía la crisis, porque así la gente vuelve a lo tradicional, a la concertación y a la alianza. Mentira. Mire, para que no le engañen más, actualmente hoy el precio del cobre está a 3 dólares 14. Se cumple un ciclo. Siempre en los meses de junio y julio, el precio del cobre está sumamente bajo. Pero ¿cuál es el análisis muy bueno? Que ha caído fuertemente el precio del oro. Entonces, ¿qué significa eso? Mira, cuando el precio del oro se acerca a los 2.000 dólares, la onza a Troy, el mundo está asustado. Cuando el mundo está asustado, no consume. Actualmente está en 1.200 dólares. El mundo está cada vez consumiendo más y creciendo más. Por lo tanto, vamos a tener una demanda internacional significativa. Pero dejo de decirte algo, que si yo soy presidente, yo voy a colocar más plata en el bolsillo de los chilenos, vamos a bajar el IVA a la canasta básica. Tú compras un kilo de pan, 200 pesos, 200 pesos, se va a el IVA. Y con respecto al impuesto específico al combustible, que todos lo pagan, no lo pagan las mineras. Yo se lo voy a cobrar a las mineras. Y por lo tanto, el impuesto específico en precio va a caer de 250 a 70. Es decir, hay mecanismos para traspasar plata de las grandes riquezas a las personas. Así que no se preocupe, elija inteligente, no se asuste, siga con su proyecto de comprar una casa, comprar una propiedad, estudiar, porque la economía chilena viene en muy buen pie. ¿Nos van a asustar? Sí, porque de esa forma te controlan. Pero no es así. Rango Parisi, te quiero agradecer, como siempre que hayas venido a conversar con nosotros a la hora 7. Mañana va a transmitir el partido, ¿no? Mañana no, no me toca. Mucha que verá. Usted siempre es amuleto, es amuleto, es amuleto de buena suerte para el partido. Muchas gracias, Franco, que estés bien. Más información en parisi2014.cl y en facebook.com slash parisi2014. Te esperamos.